Grimaldo Music Cuando yo te conocí, mujer Yo me enamoré de ti, mujer Esa noche en que te vi, yo me enamoré de ti Ven y cálmame y sufrir Hermosísima mujer Me muero por tu querer Ven hacerme el amor Ven y dame tu calor Ven y mate este dolor Grimaldo Music Cuando yo te conocí, mujer Yo me enamoré de ti, mujer Esa noche en que te vi, yo me enamoré de ti Ven y cálmame y sufrir Ahora que eres mi mujer Yo no te quiero perder Ven hacerme el amor Ven y lave tu calor Ven y mate este dolor Ahora que eres mi mujer Yo no te quiero perder Ven hacerme el amor Ven y dame tu calor Ven y mate este dolor Ven hacerme el amor Ven y dame tu calor Hermosísima mujer Hermosísima mujer Grimaldo Music 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 Gracias por ver el video.